Así mismo, estamos acompañando todos los días, acompañando a las cocineras, monitoreando si está todo bien, si está siguiendo el menú establecido, todito estamos viendo, estamos controlando y si hay algún inconveniente ya estamos solucionando en el momento. Ustedes también están para recibir las quejas y sugerencias, ¿verdad? Así mismo, siempre estamos para recibir quejas, sugerencias, para aclarar dudas, para todo. Actualmente Blanca Lídez cuesta servicio para cuántas instituciones hay que hacer? Para 160 y... para 121 instituciones del almuerzo, de la merienda son más. ¿Y estos kits de alimentos se elaboran acá ante los pancaballeros, se hacen en el lugar? ¿Cómo es la gestión del almuerzo? Acá en las instituciones, se elaboran todas las instituciones, en todas las instituciones tenemos nuestras cocineras, entonces ellas hacen, cocinan dentro de la institución, en cada institución hay cocineras, en gran mayoría hay dos a tres, porque acá hay muchas cantidades de alumnos, entonces por eso se necesitan más personas. ¿Estas cocineras son seleccionadas por la institución o por la empresa privada? ¿Cómo es? Por la institución, los directores pues le conocen más a las personas, ¿verdad? O sea que la madre familia de institución, entonces para que se le dé también a las mamás de cada institución la oportunidad de trabajo, entonces se le da a ellos. ¿Y cuál es el menú así de, básicamente, qué es? Acá, como van a, si podés mirar, acá por la pared mismo está sollo, salsa de pollo, caldo de poroto, un menú variado es, son diez platos de comida, acá está todito con su postre, con su ensalada, todito. Es muy variado. Es muy variado entonces. Exactamente, no es que hoy porque comemos poroto, mañana vamos a comer otra vez poroto, sino que es un menú variado, con postres variados, ensaladas variadas también. Carne y pollo solamente, carne molida. Así mismo, carne molida y pollo pechuga sin hueso. Pollo pechuga sin hueso. Exactamente, se quita la carne del pollo y se saca el hueso. ¿Y sobre, con relación a frutas? Frutas, banana y naranja. Eso te dice cuenta. Exactamente.